El Cross de las Cuestas se traslada al mes de octubre. Es una iniciativa anual promovida por la Delegación Municipal de Deportes con el objetivo de fomentar el atletismo urbano y estimular la participación social-deportiva. Este evento cuenta con la Dirección Técnica de la Federación Andaluza de Atletismo y la colaboración de diversas entidades, como las Delegaciones Municipales de Seguridad Ciudadana, Juventud y Fiestas, Emadesa y Multimedia. El cambio de fecha ha sido decidido por cuestiones organizativas, buscando siempre conseguir la mayor participación posible en esta actividad, que va más allá de lo normalmente deportivo al contar cada año con cientos de aficionados del municipio y del resto de la comarca. El Cross de las Cuestas se ha posicionado como uno de los eventos más esperados del año en el ámbito del atletismo urbano. El Ayuntamiento de San Roque agradece la comprensión y el apoyo de todos los participantes, atletas y colaboradores ante el cambio de fechas. Las cuotas de inscripción que hayan sido pagadas se devolverán por el mismo procedimiento que se utilizó para su abono. Para obtener más información sobre el séptimo Cross de las cuestas y las actividades deportivas organizadas por la Delegación de Deportes, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Oficina de Información de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque.